¡Suscríbete! 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 Si lo saca, potente, a la vuelta, a la vuelta, levanta, arriba, a la vuelta, lo despega, el problema se lo quita Viene, le está de todo, viene a la vuelta, lo saca, arriba, 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 más arriba ¡Levanta! 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 ¡Juega! ¡Juega! ¡Qué lindo toro! Ahí lo saca, el hordanero, se va a balear el toro, se va a balear el toro, se va a balear duro el toro Cambiando al frente, guapoteando, saltando, saltando, arriba, jugando el toro, cambiando, cambio Se queda en la bandera, jugando, bloqueando, cambio, adiós, vaya el toro, vaya el montador, jugando, arriba, cambiando Ahí se queda, se lo llama el baquetero, no le dio cúmulo al teléfono, pero lo llama el baquetero Ahí se fue con la gente, el montador Aquí lo saca, rapidito, piche cuero, arriba, potente, potente, levanta, lo mete, lo despega Piche cuero, arriba, potente, potente, levanta, lo mete, lo despega Ahí lo saca, al frente, se revuelca, este animal, se retuerce, a la redondera, redondeando, redondeando y se fue ¡Ay, ay, ay, María Santísima! Llega en el toro, largo, laterales, el sniper, respira, aquí lo saca, potente, el corto, a la vuelta, a la vuelta Lo desalma, María Santísima Listo, atento, lo saca, potente, lo conectó Real Chia cayó otra vez, listo Dylan Rodríguez le ayuda, aquí lo saca, potente, arriba, levantando, la salida Cambio, arriba, levanta, a la vuelta, lo mete, lo soporta, juega, pataquero André, y a día le paró la escuela Sigue orando, ahí sigue levantando En un segundo aire, lo desarma